Dulce María ya inició con la grabación de su nuevo disco, se metió al estudio y con ella sus amuletos de la buena suerte, entre ellos la imagen del niño Jesús. Tengo desde hace como 20 años y cuando grabé el disco de Jeans la tenía ahí, es como digamos una protección y como ahora sí que encargarle que sea un bonito proyecto. Entonces es como muy importante, luego esta foto es de toda mi familia, de mis papás, de mis sobrinas, de mis hermanas y pues aquí con mi novio Paco, que también es como que todo lo que me impulsa todos los días, solo que me llena de amor verdadero, de impulsar y seguir por mis sueños, de levantar la voz, de recordarte que pues por qué estamos aquí. Y más que su amuleto, su novio Paco Álvarez es su apoyo para este proyecto. Estoy enamorada, estoy contando con todo el apoyo de parte de mi novio para hacer esto, de todos los días me impulsa, me apoya para hacer lo que, pues uno de mis sueños, yo estuve estudiando música, justo antes de entrar a Rebelde, yo estaba estudiando música, estaba estudiando composición, guitarra, bueno todo eso y bueno la vida me llevó sí a la música. En este disco Dulce María incluirá temas de todas sus vivencias, pero hay uno en especial, aquí lo revela. Una de las canciones más bonitas que hay en este disco se llama Nunca y justo la compuse con un gran ser humano, un chavo súper talentoso que se llamaba Balta Hinojosa y desgraciadamente falleció hace como cuatro años. Y esta canción siempre quedó ahí pendiente, de hecho tengo en el disco de Extranjera, que fue mi primer disco, tengo una canción con él que se llamaba Quién Serás, que fue ahí como un bonus track, que de hecho también vamos a retomar para este disco. Dulce María grabó el primer tema en su estudio de grabación, canción que próximamente estará disponible en las plataformas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!